De vuelta con ustedes amigos con mucho más del deporte por supuesto aquí en Idioma Deporte por Atel Americana de Televisión. La ocasión es propicia como siempre para recordarles nuestras vías de contacto para que interactuemos ustedes junto a nosotros y nosotros junto a ustedes. En pantalla aparece nuestra dirección de correo idiomadeporte.tv y ustedes la conocen. Cualquier comentario, dudo, sugerencia con mucho gusto la canalizamos en nuestro espacio. También pueden seguirnos en el Twitter arroba idiomadeportetv tal como va a aparecer en este momento precisamente en pantalla arroba idiomadeportetv. Y te invitamos a suscribirte a nuestro fanpage en el Facebook donde por supuesto vas a estar enterado de todo el acontecer deportivo. Y estimadísimos fanáticos, si ustedes desean ver nuestros programas en reposición recuerden que pueden hacerlo a través de la www.youtube.com slash idiomadeportetv y recuerden seguirnos en nuestras cuentas de Twitter personales arroba edwinpalma y arroba albertoferrer17. Sí señores, vamos a continuar con mucho más. Analizamos ahora la materia futbolística. Se viene la tercera jornada en el fútbol profesional venezolano. Torneo Apertura 2012 de nuestro balompié. Vamos a ver en pantalla a continuación lo que será esta tercera jornada. Ya por supuesto algunos equipos vienen pendientes con lo que será el día de mañana. Cuando mañana se estarán enfrentando Real Espor ante Llanero Fútbol Club. Y el Mineros, el equipo de Carlos Fabián Maldonado ante el Yaracullanos. Sí señor, entre tanto el día domingo 26 de agosto el portuguesa se medirá al Zamora, el Lara actual campeón del fútbol venezolano se medirá al Aragua, Caracas se medirá al Atlético Venezuela, Atlético El Vigía se medirá al Zulia Fútbol Club, Deportivo Anzuategui se medirá a Estudiantes de Mérida, Trujillano se medirá al Petare y el Táchira se medirá al Monagas. Sí señor, toda la suerte del mundo para todos los equipos que militan en nuestro balompié nacional. Nosotros nos vamos al viejo continente porque en el día de ayer se celebró el primer clásico de clásicos de la naciente temporada 2012-2013 en el fútbol internacional. El Real Madrid visitaba el Camp Nou, se vivía el encuentro por la Supercopa Española, minuto nada más y nada menos que 30 de la primera mitad. Y vemos a Cristiano Ronaldo, el hombre de Portugal que marcaba por supuesto el primer tanto para el Real Madrid, 1 por 0 y se vivía la ilusión del cuadro merengue en esta justa por la Supercopa Española. Vemos la falla Garrafal en defensa por parte del cuadro Blaugrana y Cristiano Ronaldo que no para de marcar en Camp Nou ante el FC Barcelona, colocaba el 1 por 0 parcial. Sí señor, pero la cosa no quedaba allí, el juego continuaba y el equipo del Barcelona apretaba y bueno. Jugada polémica Alberto, jugada polémica sin duda alguna, todo parecía indicar que Pedrito estaba adelantado ante este pase de Gerard Piqué. Vemos en pantalla, de hecho viste como se paraba un poco la imagen, estaba adelantado totalmente a mi juicio, esto lo digo a título muy personal. Lo cierto es que Pedrito colocaba el 1 por 1 transitorio, de esta manera la algarabía para el cuadro culé. Aquí vemos otra jugada polémica, Sergio Ramos enganchaba a Andrés Iniesta y viene nada más y nada menos que la pulga. Leónel Messi ante Iker Casillas a cobrar la pena máxima, se preparaba por supuesto para ejercer el lanzamiento desde el punto penal y lo vamos a ver en pantalla en este momento. A continuación como cobraba Leónel Messi engañando totalmente a Iker Casillas y golazo para el FC Barcelona que se iba arriba y hasta este momento tranquilidad para un debutante Tito Villanova en el banco. Sí señor, pero esto no iba a terminar allí, el Barcelona tenía más y ahí está el tercer gol del Barcelona de los pies de... Nada más y nada menos que como vamos a ver en pantalla de Xavi Hernández a paso de Andrés Iniesta. Sí señores, definitivamente cuando estos dos señores se juntan no hay nada que hacer para los rivales contrarios. Pero aquí vemos la jugada del partido, el blooper del encuentro por llamarlo de alguna manera, Víctor Valdés que deja el balón vivo dentro del área. Y nada más y nada menos que Angelito Di María colocaba el 3x2 que deja con vida al Real Madrid para lo que será la vuelta el próximo 29 de agosto. Muchas lecturas que hacer en torno a este encuentro. José Mourinho comentaba que le gustó el partido pese a que el árbitro, el juez de línea, no anuló el primer gol del encuentro ante Pedrito. De igual manera le gustó la actuación de Clos Gómez del colegiado vasco para este encuentro. Por su parte, Villanova comentaba que no tenía remordimiento alguno o resentimiento por Víctor Valdés. Cree que hizo un muy buen encuentro ayudándolo en los balones por aire. Y de igual manera dice que le coloca más emoción el hecho de que el Madrid con solo ganar 1x0, oye bien, 1x0 en lo que será la vuelta en el Santiago Bernabéu, se estaría llevando el primer título de la temporada. Sí señor, se estrena de la mejor manera Tito Villanova en clásicos como técnico del Barcelona. Y bueno, primer clásico para el Barcelona, Edwin comienza la cuenta en favor del perdedor del año pasado. Sí señor, efectivamente que es así el 29 de agosto, recuerden, será la vuelta por la Supercopa de España. Vamos a repasar de igual manera lo que será la jornada en el fútbol español para este fin de semana. Encuentros de mayor importancia y tenemos que mañana sábado la Real Sociedad se medirá ante el Celta de Vigo, el Español de Cataluña ante el Zaragoza, el Betis ante el Rayo Vallecano, el Rayo Vallecano por supuesto el equipo de Julio Álvarez y el Málaga ante el Mallorca. Sí señor, entre tanto el domingo 26 de agosto el Osasuna se medirá al Barcelona, el Getafe le tocará medirse al Real Madrid. Clásico de Madrid, por cierto, la realidad de Madrid. Sí señor, el Granada se medirá al Sevilla y el Valencia se medirá al Deportivo La Coruña. Sí señor, esperemos ver por supuesto con el Granada, Dargo y Machís, de igual manera con el Getafe a nuestro Miku Fedor, también con el Valladolid, el próximo lunes a Dani Hernández, Andrés Tuñez con el Celta de Vigo, a todos nuestros vinotintos, diciendo presente en lo que será esta importante ajusta como lo es la Liga de las Estrellas. Avanzamos ahora hacia la bota itálica, hacia el calcio italiano que arranca con todos los hierros durante este próximo fin de semana, una ajusta sin duda alguna bien importante. La Juventus parte como favorito de nuevo para llevarse un nuevo Scudetto a sus vitrinas. No la va a tener fácil, 10 meses de suspensión para Antonio Conte, para su técnico, aquí lo vemos en pantalla, suspendido por el escándalo de amaño de partidos en lo que fue el calcio italiano en la pasada campaña. Un equipo de la Juventus que llega en muy buena forma, recuperó gran parte del prestigio perdido en años anteriores, llega por supuesto con refuerzos de la talla del chileno Mauricio Isla, al igual que el zaguero brasileño Lucio, quien llega procedente del Inter, no va a contar con Alessandro del Piero, como todos sabemos, ya del Piero no forma parte de la vequia señora di Torino. Sí señor, tenemos que decir que la Roma también ha reforzado su plantel con tres brasileños, Marquiños, Castán y Dodó. Sí señor, la Roma con un nuevo proyecto, con nuevos dueños, Zenedek Zeman, su nuevo técnico va a estar luchando, sin duda alguna, por poder hacer un buen plantel de cara a lo que serán los compromisos europeos. También hay que destacar del Milan, el Milan que perdió a gran parte de su equipo, salió de grandes veteranos, de Seedorf, de Gattuso, por supuesto vendió Zlatan Ibrahimovic y a Tiago Silva, y bueno, va a contar en la delantera con un roviño y con un pato que no ofrecen garantías del todo. Creo que el Milan no va a tener una buena campaña. El Napoli es un equipo a llamar la atención en esta temporada. Todo parece indicar que van a estar buscando un nuevo delantero en sustitución de Ezequiel, el Pocho Lavesi, y todo recae sobre Edison Cavani. Así que la cita está servida para que el calcio italiano desde este fin de semana diga presente. Y por supuesto en idioma de deporte vamos a tener lo que serán los principales encuentros de la liga para este fin de semana. Rápidamente para ustedes, Fiorentina ante Udinese y Juventus Parma. Mañana el campeón estará diciendo presente el domingo. Estará el Milan ante la Sampdoria, la Roma ante el Cataña, Atalanta contra Lazio, el Chievo Verón ante el Boloña, el Génova ante el Caglary, Palermo ante Nápoles, Siena ante Torino, y el Pescara que viene de la segunda división ante el Inter de Milán. Sí, señor Edwin, y se nos viene el momento más esperado de este programa, la frase del día, y la vemos a continuación en pantalla. Sí, señor, y dice así, un ganador es alguien que reconoce los talentos que le ha dado Dios, trabaja duro para convertirlos en habilidades y utiliza estas habilidades para lograr sus objetivos. Muy importante esta frase. ¿Quién lo decía? Larry Beard, Andrés Gararraga, el Gato de Venezuela, Rafael Nadal o el señor Gabriel Omar Batistuta. Era una frase en el día de hoy llena de ganadores. ¿Quién lo diría, Alberto? Bueno, yo creo que cualquiera de los cuatro podría decirlo, pero bueno, el más coherente de estos cuatro va a ser el autor de esta frase. Recuerden enviarnos su opción, la que ustedes crean que es la opción correcta, nuestra dirección en Twitter, arroba Idioma Deporte TV. Sí, señor. Pausa en Idioma Deporte. Ya volvemos para el final de nuestro programa por el día de hoy. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!